Trabajadores de salones de eventos, meseros y mariacheros se volvieron a manifestar en Casa Jalisco para exigirle al gobernador que se les autorice trabajar porque ya llevan casi cinco meses sin poder tener ingresos y esto los tiene al borde de una crisis económica. Fieles de la Iglesia de la Luz del Mundo confían en la inocencia de su líder naazón Joaquín García y señalan que la fianza por 90 millones de dólares interpuesta por un juez de Los Ángeles es excesiva y representa una pena anticipada. La Universidad de Guadalajara, a través de su sala situacional, dio a conocer su postura luego de que el gobierno de Jalisco dio luz verde a la apertura de cines y casinos. Se asegura que no existen las condiciones para su reapertura porque aún se siguen presentando altos registros de COVID-19 en el estado. Exigen trabajar. Dueños de salones de eventos, mariacheros, meseros y personas que rentan limosinas se manifestaron afuera de Casa Jalisco para solicitar que se reactiven sus giros ya que tienen casi cinco meses sin trabajar porque fueron los primeros en cerrar y los últimos que podrían abrir debido a la pandemia del COVID-19. Víctor es dueño de un pequeño salón de eventos y exige que lo antes posible Enrique Alfaro Ramírez anuncie que ya pueden volver a sus actividades, esto por la situación que se volvió insostenible. Lo que estoy haciendo aquí, pues básicamente hacer ruido para que ya nos dejen trabajar porque somos uno de los giros más afectados. En mi caso, desde el 15 de marzo fue mi último evento y todavía no podemos trabajar. Otros de los que también participaron fueron los restauranteros, quienes piden se incremente su capacidad porque lo que sacan apenas les alcanza. Reportó para Cuadratín Jalisco, Montserrat Cuevas. Sin condiciones para abrir cines y casinos. Después de que este jueves comenzaron a operar los casinos y los cines, cuyos protocolos de apertura fueron aprobados por la Mesa de Salud y Reactivación Económica, la Universidad de Guadalajara de nuevo manifestó su postura en contra por considerar que no existen las condiciones que permitan evitar más contagios de COVID-19. Al respecto, el rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Gustavo Padilla, destacó la importancia de escuchar lo que aporta la sala situacional. La sala de situación en salud hizo una valoración de aquellos espacios que, dadas las circunstancias, tendrían que considerar su prolongación en un periodo de no esencial. Yo voy a estar en contacto con mis colegas de la sala de situación de la Universidad de Guadalajara, a esperar finalmente cuál será la opinión del propio rector general y de la sala de situación en la colaboración que se ha venido haciendo con el gobierno del estado y particularmente con las mesas de salud y de reactivación económica. Para Cuadratin, Jalisco, Aremi Reyes. Confían en su inocencia. Las pocas esperanzas que tenían los integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo de ver en libertad a su líder espiritual, Nazón Joaquín García, parecen esfumarse debido a la inalcanzable fianza interpuesta por un juez de la Corte Superior de Los Ángeles, 90 millones de dólares debido a los nuevos cargos que se acumulan en su contra, pues la Iglesia está prácticamente impedida de aportar recursos a la defensa, por lo que seguirá su proceso en prisión hasta el desahogo del juicio. El juez de Los Ángeles dictaminó la cifra de 90 millones de dólares luego de que fueron presentados 34 nuevos cargos en contra del líder de la Iglesia. Pese a dicha fianza interpuesta, los fieles de la Luz del Mundo externaron por medio de un comunicado de prensa que confían en la inocencia de su pastor y aseguran que todos los señalamientos que se han hecho hasta hoy por personas cuyas identidades ni siquiera se conocen, se estarán desahogando oportunamente y prevalecerá la verdad. ¿Qué dirá que el apóstol de Jesucristo es inocente de lo que se le ha señalado? Reportó para Cuadratín Jalisco, Montserrat Cuevas. Regresan a la actividad. A pesar de que ya pueden abrir sus puertas bajo estrictas medidas sanitarias, los casinos de Puerto Vallarta continúan cerrados, en tanto que los bares paulatinamente lo han comenzado a hacer y los cines se alistan para ello. En Puerto Vallarta existen cuatro casinos, de los cuales hasta este viernes ninguno de ellos estaba abierto, por lo que se ignora cuando entrarán en funciones. En contraparte, desde este jueves los bares de este destino de playa, al menos 21 de la franja turística, ya reabrieron sus puertas y un tanto más lo realizarían en los siguientes días. Asimismo, los cines se alistan para volver a recibir a las personas, claro está, todo ello bajo estrictos mecanismos sanitarios. En contraste, este viernes un reducido grupo de comerciantes semifijos de la segunda parte del malecón se manifestaron frente a la presidencia municipal para exigir les permitan volver al trabajo, pues al paso de más de cuatro meses dicen no soportar más. Para Cuadratin Jalisco, Javier Frías Lo usamos o cerramos En el Parque Rojo de Guadalajara, empresarios y funcionarios de la UDG arrancaron la entrega de más de 220.000 cubrebocas a usuarios de las diferentes modalidades del transporte público, con el objetivo de reducir los contagios de COVID-19 y la pérdida de más empleos, explicó uno de los impulsores el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior en Occidente, Miguel Ángel Landeros. 82.000 empleos perdidos, 110.000 probablemente a fin de año y pudieran ser 130.000, 140.000 si se aprieta el famoso botón de emergencia o tenemos que parar la economía, eso lo queremos impedir y está en nuestras manos. Para Cuadratin Jalisco, Aremi Reyes. Respiran madres de familia. Como un alivio califican las madres de familia la reapertura de las estancias infantiles, porque muchas de ellas tuvieron que cuidar a sus hijos y realizar sus actividades laborales durante la cuarentena del COVID-19. Tal es el caso de Inés, quien tiene tres pequeños a los que tuvo que atender todo el día a la par de hacer sus trabajos como diseñadora y los quehaceres del hogar. Las estancias infantiles, que reciben como máximo 20 niños, ya reabrieron sus puertas aplicando los protocolos de sanidad que consisten en la toma de temperatura al llegar el menor y la limpieza de las manos con toallitas húmedas, reportó para Cuadratin Jalisco, Montserrat Cuevas. El marro es trasladado al penal del altiplano procedente del penal de Puentecillas, Guanajuato. Fue puesto a disposición del juez federal que lo requiere por delincuencia organizada y robo de combustible. El líder del cártel de Santa Rosa de Lima fue detenido el domingo pasado junto con cinco personas más y se aseguró un arsenal. Es considerado como uno de los objetivos criminales prioritarios del centro del país, debido a que tenía entre sus actividades ilícitas el huachicoleo y la extorsión. Los deportes con Luis Miguel Ruiz El zaguero del Atlas, Germán Conti, señaló en redes que fue uno de los casos positivos de COVID-19. Sin embargo, este viernes se reintegró a los trabajos en la madriguera y podrá ser elegible, si Rafael Puente lo requiere, para el duelo del domingo anteatlético de San Luis. Chivas recupera elementos para su partido ante Puebla, pues Eduardo Chófis López y Ronaldo Cisneros salieron negativos en las últimas pruebas. Además de los test que se recibieron este día, todos salieron limpios, lo que alivia un poco el entorno del rebaño, escuadra que ha sido muy maltratada por este virus que aqueja al planeta. El lateral y volante derecho Jesús Chapo Sánchez cumple una década de amor eterno con Chivas, debutando un día como hoy del 2010. Luego de disputar algunos partidos y de ser enviado a la segunda división, es Matías Almeida quien le brinda la confianza para la apertura 2016 y desde entonces fue un pilar importante para el rebaño. Entre sus logros grupales está la consecución de dos Copas MX, una Supercopa, una Liga de Campeones de CONCACAF y una Liga MX. Este viernes continúa la actividad del Guardianes 2020. América se mide al de Caxa como visitante y Mazatlán recibe al Toluca. Chivas se mide este sábado al Puebla en el Acron y Atlas viaja a San Luis, buscando respaldar en la cancha a su técnico Rafa Puente. El piloto tapatío Sergio Checo Pérez no estará arriba de su monoplaza este domingo en Silverstone, debido a que por la mañana resultó nuevamente positivo por COVID-19, por lo que Nico Hulkenberg tendrá una segunda oportunidad. Luis Miguel Ruiz, Cuadratín, Jalisco. En espectáculos, Kate del Castillo, invitada especial. Dentro de la emisión del programa de Ismael Cala, que se transmite en Estados Unidos por la señal de Megatv, en esta ocasión tuvo como invitada a distancia mediante la señal de Escape a Kate del Castillo, quien actualmente radica en la ciudad de Los Ángeles, y que durante la charla destacó Kate que no se arrepiente de haber realizado la crítica a Angélica Rivera al sostener que no hizo nada por México, esto cuando fue primera dama, y que esto ocurre siempre con las mujeres que ocupan esa posición, ya que durante el mandato presidencial de su ahora exesposo Enrique Peña Nieto, señaló que Rivera tuvo grandes posibilidades de ayudar a México, pero no quiso hacerlo. Asimismo, dentro de la charla, Del Castillo también comentó que tampoco se arrepiente de haber dicho en su momento que le tenía más confianza al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera que a los gobernantes, y que por tocar ese tema se quedó sin trabajo durante un tiempo, y que aún, hoy en día, está pagando algunas deudas por ese comentario. Armando Valdés, Cuadratín Jalisco Sigue estas y más noticias en nuestro portal jalisco.cuadratin.com.mx o búsquenos en redes sociales como Cuadratín Jalisco. Reportó Laura Yaneta Aguilar ¡Gracias!